Comisión Interinstitucional visitó el barrio Payuas en el municipio de Jujigalpa, Chontales, como parte del Plan Nacional Invierno Seguro. Este es uno de los proyectos bien emblemáticos, yo diría el más importante, porque andamos haciendo visitas en todos los lugares que ya tenemos nosotros como Jujigalpa, que son sectores críticos, que son sectores que han tenido anegación, o se nos han inundado, o sectores también como puede ser derrumbe. Nosotros andamos cumpliendo un mandato de nuestro comandante Daniel y la comandante Rosario, visitando a la familia de los diferentes puntos críticos de Jujigalpa, ya previniendo para la entrada del invierno. El objetivo fundamental es preparar, concientizar e informar a la población los planes de emergencia y respuestas ante los desastres multiamenazas. La Policía Nacional ordenó ser un puesto de mando, donde vamos a estar varias instituciones, trabajando las 24 horas del día, para dar respuesta a las emergencias rápidas, rápidas. Vamos a tener bomberos, policías y otras especialidades, cuando la población llame, darle la respuesta de inmediato. Si nosotros no le transferimos las medidas de autoprotección, no vamos a preservar vida. Ahorita lo importante es autoprotegernos, lo importante es saber conducir nuestra conducta ante un evento natural. Con estas visitas se evalúan los puntos críticos para tener preparados los planes de respuestas ante cualquier eventualidad que se presente, y así mantener activado el sistema de vigilancia para la época lluviosa. Multinoticias, Yudelis López.